¡Le va a pegar Mauro Ghebgiosian! ¡Listo para pegarle Mauro Ghebgiosian! ¡Van a darle en UTC Mauro Ghebgiosian! ¡Gol! ¡Gol! De Universidad Técnica de Cajamarca, Mauro Ghebgiosian, el armenio, la pinchó Ghebgiosian para el segundo de UTC, UTC 2, Alianza Lima 0. Con toda la experiencia, toda la jerarquía, no es el jugador más sutil de todos, pero es capaz de hacer esto, de picar un penal. Espinoza fue al mismo lugar donde había pateado la vez pasada Ghebgiosian, esta vez la pica. Es un recurso que a veces se toma por un lujo, si sale es un golazo, si no sale quedas bastante mal parado.